Como todos los meses se realizó en el centro de día el festejo de cumpleaños de los chicos que asisten a esta institución. Solange Navarro, su directora, nos comenta sobre esta fecha tan especial para ellos y hace un balance de las actividades de las vacaciones de invierno. Bueno, nos encontramos en el centro de día como todos los meses. Hoy nos toca nuevamente festejar los cumpleaños del mes. En este mes cumplieron nueve niños. En el día de hoy algunos faltaron porque estamos en vacaciones de invierno. Pero bueno, como siempre cumplimos con el objetivo de que ellos tengan el cumpleaños también aquí en su segundo hogar que es el centro de día. También quiero presentarles a una nueva compañera que tenemos en la institución, María Rosa López de Fontana, que me acompaña en la dirección. Ella está a cargo de la dirección de Niñez dentro de la municipalidad de Maipú. Hola, muy buenos días. Bueno, realmente me siento muy conforme, muy cómoda en este lugar. Todas las chicas son muy compañeras, que es lo que veo. Los chicos realmente muy bien. Son un montón, pero realmente más o menos lo vamos llevando bien. Y voy a tratar lo posible de desarrollar bien mi tarea. Y como siempre, acá en el centro continuamos con las actividades diarias. Hoy lo distinto es el cumpleaños de los nenes. Y agregamos, ya que estamos en vacaciones de invierno, el castillo con tobogán, que es de la institución ya de varios años, lo sacamos del ropero, como decimos, para que tengan una mañana distinta. Algunos chicos más grandes colaboran también con nosotras para agilizar el tema de la colación, porque en este momento se va a entregar el jugo y la torta como colación. Y luego, como todos los días, al mediodía se les va a dar el almuerzo. Durante estos días, la primera semana, la institución estuvo cerrada, abocado al receso invernal, el descanso invernal que le corresponde al personal. Y nos reincorporamos la semana anterior, en donde los niños se dedicaron solamente a jugar, a recrearse, hemos inventado juegos nuevos, con música, a estar más distendidos y relajados, ya que la próxima semana empieza nuevamente con las actividades. En el día de hoy, por ser el último día, algunos estaban preparando las portadas para el mes de agosto. Y si Dios quiere, en los próximos días, nos vamos a reincorporar a las actividades de la Secretaría de Deportes en la fileta climatizada. ¡Que no ocultan a mi! 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 ¡Que no ocultan Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.